Entonces, ¿es un bien que le pertenecería a Dios? ¿Es un bien sagrado que le pertenecería a Dios y que entonces por eso nadie lo debería de tocar? ¿O es un bien que le pertenece al Estado y que tampoco se debe de tocar? Al final, entonces, uno no es dueño de su propia vida. Que se inaplique el artículo 112 del Código Penal, que tipifica el homicidio viadoso, que criminaliza la eutanasia. No existe ley que desarrolle la eutanasia. Segundo, no solamente es un impedimento legal, sino que además es necesario que existan estudios oficiales de carácter técnico, científico, que a la fecha no existe. Formalmente está expedito para ser sentenciado. Sin embargo, les manifiesto que no voy a poder hacerlo en el plazo de ley. Da la trascendencia del caso y dado también que el juzgado tiene una muy alta carga procesal. Después de la audiencia, o mientras se daba la audiencia, yo sentía eso. Que cada uno de los que hablaba estaba tomando partes de mi cuerpo, de mi vida, por pedazos. Esto me corresponde a mí, esto me corresponde a mí. Si todos los músculos de su cuerpo sabe que más temprano que tarde, con el tiempo, la enfermedad acabará con ella. Y es la primera ciudadana del Perú que pide que lo que ella llama muerte digna o muerte asistida no sea delito. En la legislación peruana, específicamente en el artículo 113 del Código Penal, se tipifica la instigación o ayuda al suicidio, que vendría a ser precisamente el suicidio asistido, y se sostiene allí el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Es muy importante entender el término, que es un término legal y médico, así se llama. ¿Qué significa? Bueno, es morir cuando tú elijas sin sufrir, para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor. En este cuarto, lleno de cuadros de pájaros o seres en vuelo, Ana decidió desde hace unos meses escribir en un blog al que llama Ana busca la muerte digna, en el que crea conciencia sobre la libertad de morir en determinadas circunstancias de deterioro extremo. Teclea cuando la fuerza le da, con su índice derecho, se demora, por supuesto, pero lo que le sale del corazón, llega al corazón. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte de la cama por la mañana? Yo, por mucho que lo intento, no recuerdo lo que solía hacer cuando aún podía caminar, pero sé que por lo general hay un primer momento al despertar, en que estás entre tus pensamientos y el no querer levantarte, y te acurrucas, te llevas las manos al rostro, te frotas los ojos, tus dedos se deslizan en tu cabello, probablemente te cubres y cambias de posición. A ver, René, contigo hemos hecho un reportaje, creo que ya hace un año, ¿no? Este, mi salud, ya hace un año, está mucho más deteriorada, si ves yo ya no puedo estar en la silla de ruedas, como cuando estuvimos ese día, me canso más para hablar, y entonces el tiempo está en contra mío. Luego llegó el bendito coronavirus, su vida peligraba aún más, pero la ironía fue que en realidad su vida ya transcurre en una cuarentena, su cuarto, repetimos, es una unidad de cuidados intensivos. Me di cuenta que yo ya había estado en cuarentena desde que salí del hospital, o sea, desde el 2016. Mi vida era una cuarentena, yo ya no salí a la calle, más que una vez a las quinientas, a dar un pequeño paseo, ¿no? También me preocupé por el tema del oxígeno. Yo estoy conectada al ventilador, la mayor parte del tiempo, pero no al oxígeno, que es diferente. Pero cuando me enfermo, cuando tengo episodios infecciosos, que son cuatro veces al año más o menos, sí tienen que incluir el oxígeno, ¿no? Entonces ahí también me preocupé, porque no sabía qué iba a pasar. Este jueves se suponía que un juzgado constitucional resolvería el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, pero los procuradores de salud del Ministerio de Salud, el de Justicia, como demandados, se opusieron. Hablaron de falta de protocolos, hablaron del Congreso, hablaron de su vida y de su muerte. Nos preguntamos, ¿corresponderá o será la vía jurisdiccional el camino a polarizar o para implementar o para institucionalizar una institución tan importante como es el procedimiento de eutanasia para personas con graves enfermedades? Yo no puedo estar esperando a que estos señores esperen una ley o que regulen, que hagan protocolos. Entiendo, yo comprendo que es difícil, que es un caso primero único que recién se está abriendo, pero si no lo hacemos ahora, si yo no lo hago ahora, yo no sé qué va a pasar de aquí, no sé, a un año. Bueno, si ya en un año mi salud está más deteriorada y me siento más cansada. Condena a Ana a un sufrimiento terrible, olvidando que tenemos instrumentos internacionales que proscriben los tratos crueles e inhumanos. Por lo tanto, viola esos instrumentos internacionales. Pero por último, es una mirada que se sustituye, donde el Estado se sustituye a lo último que le queda a Ana, que es la libertad de decidir morir con dignidad. A pesar de que en un esfuerzo supremo, Ana ofreció desde su cama un pequeño discurso ante la sala. Hoy es un gran día para mí, es el más esperado. Y me di cuenta de que en mi país está criminalizado. Si es que alguien me ayuda a ponerle fin a mi sufrimiento y poder morir. Entonces me di cuenta, magistrado, que ya ni siquiera la enfermedad era lo que me causaba dolor. Sino que es esta ley, este artículo 112, que criminaliza y que me prohíbe y que hace que el Estado crea que tengo, que tiene derechos sobre mi vida y sobre mis decisiones. La Defensoría del Pueblo va a presentar una iniciativa legislativa para que este derecho sea plenamente consagrado. Poco más de un año después, el deterioro de su salud, que no entiende de plazos procesales, ha avanzado velozmente. Ana sabe que la muerte en retazos de agonía podría alargar su padecimiento y espera que el Poder Judicial le brinde un atajo pronto, a largo camino, que sería solucionar este tema legislativamente en un parlamento peruano. Si ya en un año mi salud está más deteriorada y me siento más cansada, hoy he podido hablar y ahí está mi enfermera, ¿no? Las dos sabemos cuánto me cuesta hablar. Así que lo he hecho, ¿por qué? Porque era necesario y era importante para mí ser escuchada. Falta poco, Ana, falta poco, para que la muerte asistida, muerte digna, eutanasia o como quiera que se llame tu lucha llegue por fin. Yo no quiero que me dejen morir. Ese no es el concepto, no es el mensaje. Yo quiero que me permitan y que me den el derecho de la libertad de elegir y que nadie sea criminalizado por ayudarme a morir. Gracias, Ana, por abrir esta puerta, por abrirnos la reja. Te dejamos este recuerdo de cuando cantamos tu canción favorita, esa despineta llamada Ana no duerme, rompiendo la perturbadora cadencia rítmica de tu respirador artificial.